Ex, la raíz latina es ex, fuera, ilus, lugar, fuera de lugar. Había un poema muy bonito de Cavafis al respecto, que es que donde quiera que vayas, si taca la llevas contigo. Uno es exiliado si quiere, si no lucha contra ello. Pensé que ahora hacía falta un libro que explicara claramente por qué se llega a esta crisis, por qué en España es más fácil que haya corrupción que en otros sitios, porque simplemente los mecanismos legales no hacen nada por atajarla, cómo se gestó la crisis financiera, cómo se gestó la crisis del ladrillo y por qué ahora mismo no se puede parar en tanto no cambien cuatro cosas básicas. Entonces empecé a ver que a mi alrededor la gente tenía un desconocimiento total de cosas muy básicas. Tengo conversaciones con todos los taxistas de España y entonces me aterrorizaba ver cómo sentaba en cátedra sobre temas, cuando no sabían. O sea, le preguntaba, ¿usted sabe exactamente qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo es una... ¿Pero qué es? Porque además la prima de riesgo es una entelequia, es un invento hecho por agencias de calificación que fueron las responsables de una quiebra. O sea, que realmente yo lo que me diga ahora Standard & Poor's me lo paso por el... Todos los que hayan comprado una casa en negro han contribuido. Todos aquellos... Es decir, nos parece fatal que el rey, cuando se vele Urdangarín, coja el teléfono, llama a César Alierta y diga, ¡ay, que Miguel no tiene un problema! Vamos a meterlo. Nos parece fatal que lo haga Corina. Le llame y le diga, Urdangarín, ¿quieres un puesto por 200.000 euros que yo te meto? Y cuando vemos el mail nos escandalizamos. Hombre, ese es el nivel en el que se mueven. Pero cuando lo hace nuestra vecina y me viene mi vecina y me dice, ¿he enchufado al niño en la guardería porque mi cuñado está en la Comunidad de Madrid? No nos parece mal. Pero si es lo mismo, lo que pasa que ya no está a nivel altísimo, está a otro nivel. Pero el resultado es el mismo. Entonces, mientras no aprendamos a que esto no se puede hacer a ningún nivel, pues tendremos la vergüenza de tener una casa real que nos representa, la vergüenza de que tenemos un señor cuyo yerno es probadamente corrupto, cuya hija, pese a que no se la impute, a efectos de toda la población lo es. Y cuyo rey se supone que al menos moralmente ha contribuido a esto, porque si tú sabías lo que estaba pasando, no llamas a tu amigo a mandarte al niño a Washington. Yo pongo un ejemplo muy claro. El sistema de sanidad al que queremos llegar se quiere copiar de Estados Unidos. Mi sobrina en Estados Unidos casi fallece por un error médico. Su padre no era un muerto de hambre. Tenía un buen seguro médico. Bueno, ella tuvo una osteomielitis con un error de diagnóstico que acabó casi perdiendo la pierna. No se puede demandar a médicos en Estados Unidos. Es muy complicado. Muy, muy, muy. Es una fortuna porque también hay tasas judiciales lo que nos ponen aquí. Esa niña se ha salvado porque tiene una familia extensa que hemos puesto todo dinero. Si llega a ser una niña de Harlem, no tiene pierna. Aquí nos quieren llevar a un nivel en el que tú no te vas a defender ante la justicia nunca. Es decir, yo no puedo a día de hoy, yo, Lucía Echeverría, no podré enfrentarme al mundo si tengo un problema, o el país, porque ellos tendrán un equipo de abogados y yo tendré que pagar tasas. No te quiero ya decir que eres un camarero. Si están copiando un sistema que fuera de España no funciona, ni en educación ni en sanidad, y que se ha probado que no funciona, si la gente no es capaz de ver esto, es decir, que en el libro está explicado y se explica cómo funciona el sistema, no ha llegado a tasas judiciales porque no salió, y no es capaz de ver lo que está perdiendo es porque no está informada. Yo perdona y me dan una demanda por esto y me la ganaré. Para mí el señor Bert es idiota. Lo siento, si me demanda, o sea, me puede demandar, me venderá usted el libro si me demanda, será una gran noticia que quiere que le diga. A mí un señor ministro de Cultura que se atreve a decir que va a quitar la filosofía de los temarios, o sugerirlo, a mí un presunto ministro de Cultura, o un señor ministro de Cultura, porque no es presunto, es ministro de Cultura, que pone un IVA del 21% en productos culturales, a mí un señor ministro de Cultura que me dice que la vocación no importa, que hay que matar la vocación, es decir, que si a ti te apetece que el arte y la literatura no son importantes en el mundo, que si a ti te apetece hacer música, arte y literatura, no, haz matemáticas, o sea, que para usted la cultura es una vaina, realmente no sé cómo nadie no ha exigido esa dimisión. Cuando te llegan los trolls, que ya te risa, porque cuando yo dije que la donación de Amancio Ortega, es decir, que has comprado hace tres días un caballo de 8 millones de euros, donar 22 millones es como si yo dono 200 euros a Cáritas, no es la gran sobrada, sobre todo porque es lo que te renta en publicidad y lo que te renta en desgrabación, y además lo estás haciendo desde una fundación, no es tu pecunio, digamos, no es tu dinero. Dije, bueno, es que tampoco es nada del otro mundo. Se me tira toda la derecha en forma de troll. Y entonces me empiezan a decir, roja de mierda, vete a Cuba. ¿Qué es esto de los cojones de lo del plagio? Mira, hay una demostración muy simple. ¿Me han retirado a mí algún libro? No, ya está. Luego corre por ahí una charrada que dice que pagué 3.000 euros. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, lo voy a aclarar. Esto es un insulto muy grande, porque, dado lo que había viendo yo, hubiera tenido que pagar 30 millones de pesetas, no 3.000 euros. Hubiera tenido que pagar todo lo que hubiera rentado ese libro, que rentó en su momento mucho. Si el común de los mortales no ve la estupidez que es eso, o sea, ahí le insulto a mi inteligencia. Y lo de tal, 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 pues mira, su problema. Pero yo dedico el libro a todos esos cretinos que creen que así te atacan. Porque siempre es lo mismo. Plagiadora, fíjese usted, yo sigo igual, y gorda. Hombre por Dios, ¿sabes? Es decir, que si estuviera gorda, tan feliz. Además, la gordura se trata y la psicopatía no. Simplemente dice que el planeta se pacta. Es posible, yo no lo sé. Porque yo no tengo agente de pactarse, se pactaría con el agente. Yo tenía un pacto que era de finalista, no queda. Si esto nos gusta, lo retiráis. Hasta ahí. A mí, hasta el último momento, no me lo dijeron. Y además había uno que se llamaba Carlos Cregueras, que se dedicaba a decirme que no me lo iban a dar. No sé si en otros casos yo, claro. Pero incluso si se pactara. El Premio Nacional de Poesía está pactado, coño. El Cervantes está pactado. Es decir, si tienes un jurado, que son los siete amigos del escritor que lo gana, y vas viendo que están sus siete amigos en el jurado, pues entonces, ¿por qué van ustedes a meterse con el señor Lara, que me da a mí de comer, al que le doy mucho, y no se meten ustedes con el señor ministro de Cultura, que hace exactamente lo mismo? Pues de tan gilipollas, directamente, lo del planeta está pactado, y tan de los reyes magos son los padres, pues entonces, critica al Premio Nacional de Literatura, que lo pagas con tus impuestos, que lo que haga el señor Lara con los suyos. ¡Suscríbete al canal!